Sí, la verdad que sí, la verdad que hay muchísimos chicos, están dando vueltas, pero paran acá, paran en otros comedores, paran en todos lados, no es que vienen todos a comer acá, están comiendo en todos lados, van a otros clubes, van a otros comedores, se les está dando a todos, pero la mayoría vienen, dan vueltas, algunos se traen la vianda, no, es que comen todo, todo acá en San Carlos. Pero es una buena inyección económica para nuestra ciudad en todos los aspectos, ¿no? Sí, no, por favor, lógico, esto es una entrada para todo el pueblo, ¿viste? Para todo el pueblo. Hoy el servicio gastronómico trabajando a pleno, ¿es? Sí, se está trabajando bien, como todos los días, pero hoy, bueno, hoy es un día que se escapó un poquito, pero se trabaja bien. ¿Y qué menú se sirve? En principio se sirve el desayuno y después el almuerzo, ¿no? Sí, la verdad que mañana se es el desayuno y después el almuerzo. Después hay mucha gente que colabora, ¿viste? Hay mucha gente de subcomisiones también que vienen a colaborar, que es a beneficio de los chicos del boli, trabajaron otro día, hay muchos que trabajan, ¿viste? A beneficio de las subcomisiones, porque son todos a beneficio de... Como es un club esto, se trabaja todo a beneficio de los chicos, ¿viste? Bien. ¿Y de desayuno a qué se sirve? El desayuno es café con leche, mate cocido, té o chocolatada, lo que quieran. Y después tienen entre media luna cada uno. Y bueno, y los docentes también, nomás que van con manteca y dulce, ¿viste? Los grandes. ¿Y de almuerzo? Los grandes van todos con plato frío y pollo. Y los chicos van con milanesa, papa frita, la gaseosa y el helado. El menú tradicional para los chicos que a todos les gusta. Exactamente, a todos les gusta eso, hay vuelta que darle. Los chicos, o les da otra cosa, no lo quieren, quieren milanesa. Hoy se comenzó a trabajar desde temprano, hoy seamos cerca de las 5 de la mañana, ya estaba el servicio a pleno. Bueno, en un día como hoy, ¿no? Que se recibieron más de 20 colectivos. Sí, sí, nosotros nos vinimos temprano para estar todos preparados, porque no queremos tampoco que nos apuren de entrada, ¿viste? Se trabaja tranquilo y, bueno, se trabaja bien.